como están amigos soy su amigo edgar eléctrico primero bueno pues nos compramos nuestra bomba presurizadora y nos llegó en esta caja no crean que son candados es una bomba presurizadora vamos a hacer el unboxing de lo que es la paquetería aquí está nuestra bomba presurizadora ya la sacamos bien es una bomba presurizadora o presurizador automático es de la marca adir la compré en mercado libre con un costo de 640 pesos más o menos ya con el envío hasta monterrey desde la ciudad de méxico bueno compré esta bomba presurizadora porque me estuvieron presumiendo mucho tiempo que hay en tepito o en la lagunilla no sé dónde las conseguían en 600 pesos ya ven que el vídeo ese que yo hice era de una bomba evans pues la gente me escribía y me decía edgar te excediste con esa bomba de 1800 pesos yo en la lagunilla las consigo en 600 pesos y bueno ya fue mucho rollo ahora sí vamos a empezar a ver las especificaciones y las características físicas de esta bomba de 640 pesos o la primera característica en la que yo me fijo al comprar algo es en la marca si debe ser una marca ya establecida en méxico y la adir la verdad si está establecida en méxico bueno pues esto se los digo porque aquí presume que tiene un año un año de garantía y bueno si la marca no está reconocida en méxico o establecida pues quién te va a dar esa garantía la primera cosa en la que se deben de fijar es para cuántos servicios es esta es para un servicio la que yo había instalado la máscara era hasta para dos servicios para que me entiendan esto de los servicios un servicio es igual a un grifo ya sea en la regadera ese sería un servicio ya sea en el lavabo de lavarse las manos sería otro servicio en el lavaplatos ese sería otro servicio para que me entiendan un servicio igual a un grifo o a una llave o a una canilla como ustedes le digan es compacto y silencioso bueno lo de compacto pues tiene las medidas del promedio de las bombas presurizadoras y lo de silencioso ya lo veremos después se bajo consumo energético bueno todas estas en promedio gastan un amper para que se den una idea una lavadora automática la gasta alrededor de 6 amperes o sea que ésta gastaría una sexta parte de lo que gastaría una lavadora automática tiene la función de activarse automáticamente con el flujo de agua así como los bolers de paso que cuando tú le abres al agua se enciende el boler igual está cuando tú le abres al agua se enciende la bomba y te va a aumentar más presión si aumenta la presión del agua con un sexto de caballo de fuerza bueno si ya lo vamos a ver posteriormente con la bomba encendida y si la bomba encendida vamos a ver qué tanto aumenta o no aumenta bueno ahora vamos a ver lo que es el unboxing de nuestra bomba viene muy elegante lo que es la caja y vamos a ver con qué nos encontramos primeramente con lo que son la póliza de garantía y las instrucciones aquí tenemos de este lado también tenemos aquí lo que son ahora sí que los conectores o los cerrajes trae dos de estos acá trae el otro sí los tenemos y estos cerrajes también traen su empaque son tres piezas es niple tuerca y empaque cada uno trae eso y la bomba presurizadora chachachán vamos a verla pues también viene en forma muy elegante si bien en color azul trae las funciones las tres funciones sí y es todo lo que trae 3 su clavija su clavija ya incluida a este lado para que la vean ahí está muy bien tripásica bueno pues vemos que tiene un peso normal lo que son los tornillos para lo que es el mantenimiento vienen para llave allen ahí los tenemos si viene lo que es también su válvula de purgado este con para desarmador plano si dice nunca se use sin agua si la bomba evans puede te puede aguantar hasta 10 segundos sin agua esta dice que jamás se use sin agua si tiene su clavija vamos a ver qué medida tiene la clavija a ver permítame bueno lo que es la extensión de la clavija tiene una longitud de un metro y medio si no trae lo que son las tres funciones si viene en off viene en automático y en manual en off pues estaría apagada en automático tú le abres a lo que es la el grifo lo que le abres a lo que es la llave y sólo cuando tú le abras la bomba se va a encender si tú no abres tu grifo la bomba no se va a encender y en manual la bomba va a estar siempre encendida así es muy importante que cuando la pongas en manual te cerciores de que la bomba tenga agua adentro que la hayas purgado muy bien porque recuerda que si no le pones agua si no la purgas muy bien si no tiene agua adentro si esta bomba se te puede quemar si ya que aquí dice muy claramente nunca use sin agua bueno lo que estoy viendo es que este mando está un poco duro un poco duro aquí estamos viendo del 1 al 10 donde 1 estaría muy duro y el 10 estaría suavecito yo creo que este anda como en el número 6 para que se den una idea bueno y en cuanto a la posición de la bomba es como todas debe de ponerse en esta posición esta posición es la ideal si así o en dado caso si va a ir acostada que se ponga así en esta otra posición cualquiera de las otras posiciones no se debe poner por ejemplo no se debe poner así no se debe poner así no se debe poner así boca abajo si sólo se debe poner esta es la posición correcta esta es la ideal así o en dado caso de que tenga que ir acostada sería así una de las especificaciones lo que no les había dicho es de que esta bomba es para 127 volts no es para 220 es para 127 volts es de 360 hertz gasta un amperes o sea que serían 140 watts un sexto de caballo de fuerza así una velocidad de 3450 radianes por minuto ya se me estaba pasando decirles que está hecha en china hay otra cosa muy importante en esta bomba es que sólo debes de utilizarla 10 minutos y dejarla descansar tres minutos y lo voy a volver a utilizar otros 10 minutos y dejarla descansar tres minutos así de que no te excedas bañándote más de 10 minutos vamos a ver lo que es el interior de la bomba ahí la tenemos por dentro viene como que en plástico sí y del otro lado tenemos viene en acero sí otra diferencia entre esta bomba y la evans es que la evans si trae lo que es el sedazo un sedazo protector contra basuras e impurezas una mallita que se le pone en la entrada sí y ésta no lo trae para que también lo tomen muy en cuenta bomba es que trae la dirección del flujo es en esta posición aquí trae lo que es la flecha eso es muy importante sobre todo para las gentes que es la primera vez que instalan una bomba y que no saben cuál es la dirección del flujo la entrada y la salida aquí lo marca analizar ahora lo que son las conexiones de nuestra bomba bueno lo que es tanto la entrada como la salida de la bomba viene a tres cuartos aquí tres su tuerca de tres cuartos también lo que es un empaque pero lo que es la conexión a la tubería es así sería de media este tubo es de medio para lo que es la tubería de media para que lo tomen muy en cuenta es bueno y una recomendación que yo les daría sería que le pusieran aquí un sedazo un pedazo de tela mosquiteres y ya lo tendría que comprar ustedes se lo ponen lo que es aquí lo recortan lo hacen redondo se lo ponen aquí de tal forma de que no le ingresen basuras escorias y todo eso lo que su bomba para que no se les vaya a dañar cada cierto tiempo hay que estarlo checando para estarle quitando lo que son esas basuras de tal forma que luego la bomba no se vaya a quedar sin agua y se les vaya a quemar verdad otra diferencia contra la bomba evans es que estas tuercas estas niples no son de bronce estos conectores no son de bronce los de la evans y son de bronce pero estos no son de bronce bueno pues hay que ver este cuánto va a durar su vida útil si pero nada es para que lo tomen en cuenta estos conexiones no son de bronce pero así vamos a pasar a leer lo que es el manual y la garantía de esta bomba de la marca adir que tiene un año de garantía es la bomba 15 03 y bueno ya le eché una leída aquí al instructivo y les voy a decir algunas de las cosas que más me llamaron la atención de las instrucciones bueno algo que te pide en la posición de las terminales de la clavija es que por aquí siempre entre el neutro como lo veríamos acá en el toma corriente si es la posición del neutro por aquí siempre entre lo que es la fase o la línea o el fuego como tú le digas y que sería este otro si y por el de abajo sea la tierra física verdad lo digo porque ya ves que algunas veces algunos electricistas invierten lo que es el neutro y la fase y en en donde debería de ir el neutro que sería esta posición ponen lo que es la fase y donde debería de ir la fase que sería esta posición ponen el neutro aquí es donde si te exige que este siempre en el toma corriente este sea el neutro y este sea lo que es la fase el pequeño fase y el grande neutro otra cosa que me llamó mucho la atención es que no expongas este producto a condiciones de humedad si la humedad que ingresa al producto aumenta el riesgo de choque eléctrico o sea que esta bomba pues no es para interperie para que lo tomen muy bien en cuenta bueno pues otra cosa que también me llamó muchísimo la atención es que estas bombas no requieren mantenimiento es lo que presume que no requieren mantenimiento también dice que cuando haya riesgo de congelamiento las purgues le saques lo que es el agua de adentro de la bomba porque pues de otra forma con el agua al congelar se puede reventar la bomba también nos marca que si tú la vas a dejar de usar por largos periodos de tiempo pues que la desinstales la purgues y la pongas en un lugar seco para que no se te vayan a dañar los componentes con la humedad del agua que va a estar estancada adentro de la bomba otra cosa que me llamó también muchísimo la atención es que se recomienda conectar la salida de la unidad al sistema por medio de una manguera flexible un conector flexible si para que también lo tomen en cuenta una manguera flexible ya los dejo espero que les haya gustado este vídeo de lo que son las especificaciones y las características físicas de lo que es la bomba adir ya en futuras ocasiones vamos a hacer pruebas ahora si vídeos de pruebas de las de cómo funciona de los ruidos que hace de qué tan eficiente es vamos a hacer más vídeos de esto sí porque es muy interesante para aumentar lo que es la presión del agua en la casa y pues ya saben apoyarme con sus likes con su mano arriba este ya todos los vídeos que tengo compartan los vídeos comenten los vídeos aunque sea con un punto y ayúdenme ayúdenme suscribiéndose al canal es totalmente gratis bueno ya los dejo hasta luego muchas gracias pide usted su amigo edgar eléxico plomero chau y